La línea Don David es un vino que el 50% del vino El vino va a estar en barricas durante 12 meses y luego se junta ese 50% con el otro 50% que está en tanques de acero inoxidable Ciclos va a estar el 80% del vino en barricas nuevas durante 15 meses Y Altimus va a estar durante 18 meses en barricas de roble francés únicamente nuevas Luego va a estar 18 meses más de guarda en botella y recién sale a la venta, o sea después de 3 años El Altimus, por ejemplo, cosechamos alrededor de 3.000 kilos por hectárea Son plantas especiales donde tiene una poda especial, donde son plantas bastante antiguas que tienen muy buena calidad de uva Están a mayor altura, están a los 2.000 metros de altura esas plantas Se hace cosecha nocturna para que la uva llegue fresca a la bodega Y viene en cajitas y pasa por una cinta seleccionadora donde se seleccionan los granos inclusive Eso es para el Altimus Entonces comienza desde el campo en forma especial Porque se hace raleo de racimos, se hace de soje, se hace todo el tratamiento en campo Para que al tener poca cantidad de uvas, concentre mucho más los aromas y los sabores en pocos racimos La bodega tiene un hotel, si bien es un hotel familiar, es como un 5 estrellas Que es de la bodega pero está concesionado Y es muy interesante porque se hace como una comunión El huésped puede asistir a la bodega, recorrer la bodega, probar los vinos, recorrer los viñedos Tener uno en contacto con la naturaleza y ver bien de cerca como es el trabajo y la industria del vino Es un lugar donde se invita a la persona a descansar, es un lugar muy familiar Donde tenemos un paisaje excepcional, donde tenemos la comida del lugar que es excelente Donde tenemos los buenos vinos, tenemos mucho sol, tenemos un lugar seguro y para descansar Donde la gente puede sentirse cómoda en este lugar Cuando llegan las uvas a la bodega, tenemos el sector de molienda Pasan parte de los vinos a los tanques de acero inoxidable, parte de los vinos van a las salas de barricas Contamos con tres salas de barricas, dos muy modernas y una muy antigua con techo de caña y barro Que es colonial, es la parte antigua de la bodega Y tenemos la planta de fraccionamiento, una planta de fraccionamiento nueva Donde se fracciona, se colocan las cajas y tenemos el sector de productos terminados No todos los vinos van a pasar por barrica, hay vinos que van a estar en las barricas Y otros vinos en tanques de acero inoxidable Tenemos algunos toneles nuevos que han llegado de roble francés nuevos que son grandes Y donde se hacen los vinos de alta gama Donde se fermenta el vino y a la vez se va macerando, ¿no es cierto? Junto con el orujo, todo junto Para lograr un producto muy interesante y aprovechar bien todo lo que el orujo nos brinda En taninos y aromas, ¿no es cierto? En color Así que en ese sentido se han tenido muy buenos resultados Bodega El Esteco ha sido un referente desde que era Michel Torino antiguamente en la zona Ya sea brindando trabajo a mucha gente del lugar Como en cuanto a mostrar nuestra cultura al mundo Hemos salido mucho al exterior presentando nuestros vinos Hemos sacado premios internacionales Y en cada uno de esos lugares Mostrar nuestros vinos afuera Hemos mostrado nuestra cultura La cultura del Valle Calchaquí, de la gente Porque un vino no es un producto químico Sino que es todo Es la tierra, el ambiente, el agua, la gente Los que hacen el vino, ¿no? Y creo que todo eso ha sido un referente en la zona muy importante Porque al ser una familia tan antigua que ha comenzado desde muchos años Y ha ido modernizándose y ha ido creciendo en calidad Y ha atraído también ese crecimiento a la gente y a nuestra cultura, ¿no? Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.